Batman regresa con su poderoso Batimóvil. Es rápido, ágil y tú tienes total control sobre él. Igual que sobre la nueva Batimoto, el vehículo más impresionante y avanzado de Batman. Tú programas sus funciones y su rueda delantera gira para cambiar de dirección. Son el nuevo Batimóvil y la Batimoto de Radiocontrol de Batman. Búscalos ya.